Y un tema que se empezó la semana pasada, Noel, pero creo que amerita seguir tocándolo y es la guerra en Apure entre las FARC y Venezuela. ¿Guerra entre las FARC y Venezuela? Ay, perdón, 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 disculpa, son sinónimos, me equivoqué. Sí, son sinónimos hermanos revolucionarios, hermanos en el negocio del narcotrafico, todo esto viene consagrado. Te lo replanteo de nuevo, la guerra de las FARC y Venezuela contra Apure. Contra los venezolanos, porque esto lamentablemente se va a extender. Entonces, vamos a abrirlo hacia todo eso y hacia todo el marco de lo que es el proceso socialista de destrucción, el enfoque propio del Foro de San Pablo, la Unión de los Partidos Comunistas y el narcoterrorismo representado por la FARC y el ELN. Y toda la estructura que nace a partir de cada una de esas subdivisiones, divisiones, que forman todo al final lo mismo, socialismo. Es muy importante que se entienda el socialismo armado, el socialismo con votos, el socialismo sonriente, el socialismo buenista, el socialista criminal, el socialismo xenocida, es el mismo socialismo. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo de este nuevo capítulo dentro del fenómeno de las relaciones del chavismo con las FARC y la entrega de la soberanía de Venezuela va dentro de ese mismo marco continuado. Entonces, hay que analizar muy bien hacia dónde nos quieren llevar en la discusión para poder tener una noción de cómo desarticularla. Una de las cosas que más está impulsando el gobierno a través de generadores de opinión y de generadores de opinión es la discusión increíble entre las disidencias de las FARC, la estructura del ELN, los frentes compuestos de manera distinta, los distintos grupos paramilitares que se dedican al narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Venezuela, las FAES por otro lado, la Guardia Nacional por el otro, más allá de los procesos que tienen que ver con todo el asunto del narcotráfico que los han dado a todos. Entonces, hay un punto que es muy importante de por qué se están siendo usados generadores de opinión sanos a través de los generadores de opinión con todo este caudal de información. Es importante que se entienda que desde el inicio lo que buscó el chavismo con la unión, con la estructura narcoterrorista, es de lo que estamos viviendo hoy. Abrirle sendas rutas para la comercialización del narcotráfico, sendas rutas para poder abrir más espacio a ese negocio tan asqueroso. Esa es la base para entender el por qué hay estos problemas dentro del cartel. Pero no se debe mirar que existe un problema de que este frente desobedeció a la parte disidente, a la parte disidente que salió de la parte que estaba en La Habana, de cada uno de estos puntos y estos espacios que simplemente intentan validar de algún tipo de manera la situación que no es otra que la entrega de la soberanía por parte del chivismo, la entrega de la soberanía venezolana a la locura que ha venido quemando la realidad colombiana por bastante más de 70 años. Nosotros tenemos que enfrentar palabras que pueden resultar comunes e históricas para poder entender esto. Cuando escuchamos a uno de los jefes del secretariado, Iván Márquez, hablando de la segunda Marquetalia, tendríamos que irnos a 1950 y tanto para poder entender ese fenómeno y la soberanía que obtuvieron los grupos guerrilleros en esa zona. Ese es el sueño de esta nueva Marquetalia, ejercer soberanía dentro del territorio venezolano fusionado con una gran parte del territorio colombiano. Cada una de estas cosas tienen una realidad que hay que enfocarla de manera muy clara. Todo esto se ha hecho en conjunto. Es como si hablásemos en el país de gobierno y oposición. Hablar del chavismo y la FARC son la misma cosa. Todo es lo mismo. Es muy importante que el país termine de comprender esas realidades para comprender al enemigo que se enfrenta. Si nosotros entendemos el punto ideológico que es común y unión en cada una de estas acciones, podremos comprender mucho. Veremos hasta cómo un fenómeno como Petro, que está a punto de tomar el poder electoralmente en Colombia, era felicitado por un personaje como Leopoldo López. Y cada uno de ellos tiene su encuentro a través del internacional socialista. Y cómo es el socialismo el que hace que funcione el esquema del chavismo en Venezuela. Tomen el denominador común, tomen ese hilo rojo espantoso y van a poder entender cada y cada una de las cosas cuan más crueles y salvajes de lo que ha vivido nuestro país. Situaciones increíbles que la que ha vivido Colombia bajo la guerra civil que ha vivido Colombia durante esos 400 años. y ese avanzar constante del proceso ideológico criminal, bien sea por las armas, en el caso de la FARC y el ELN y todos esos grupos durante todos esos años, bien sea como las armas al principio de nuestro proceso democrático. Y ahí vamos a un punto para poner todo esto de nuevo en una nueva perspectiva. Durante buena parte del gobierno de Uribe, la FARC recibió una cantidad de golpes mortales. Junto con la FARC los iba recibiendo el ELN. Fueron constantes y se logró la minimización militar de esa estructura guerrillera. Esa estructura guerrillera, que contaba con miles y miles de millones de dólares a través del narcotráfico, se puso a temblar con la fuerza del ejercicio de la ley y el orden para poderla reprimir, minimizar y acabar. ¿Qué sucedió? Sucedieron varias cosas a la vez. Sucedió Santos, de la mano de Chávez, junto con Cuba y los noruegos. Se le vistió la democracia a esa arcena criminal. Se le dio estatus político y de violencia política, tal como Chávez lo había pedido en el Congreso venezolano, a esa estructura narcoterrorista criminal. Y tal como Venezuela lo sufrió, después de haber tenido minimizada militarmente a la guerrilla comunista, Santos pacificó y llevó a estatus político a la guerrilla narcoterrorista que tenía sometida a Colombia. Resultado, un tiempo de reacomodo, de posiciones nuevas, de intentar seguir en el juego dentro de la vestimenta política. Denuncias, señales, el negocio continuó, las armas nunca fueron dejadas en manos de la ONU. Cada una de esas cosas, por supuesto, iban a estallar y es la realidad que estamos viviendo hoy. Esa realidad solo es posible por la interconexión demostrada desde el inicio del chavismo entre Chávez y la guerrilla. Basta recordar de nuevo el caso que hemos citado varias veces antes del problema que hubo entre el comandante Ordanete Hernández y Chávez, cuando siendo Ordanete Hernández director de la DICIP, le informa a Chávez sobre lo que está sucediendo, sobre una solicitud formal que hacía la FARC de aquel entonces, por ejemplo, 101 millones de dólares y unos fusiles, y Chávez le dijo a su compadre, pero entrégaselo pues. Y ahí se acabó esa relación. Lo cierto de lo que estamos viviendo y es lo que el país tiene que entender, es que cada una de estas cosas, estas rencillas que se utilice al ejército venezolano como sicario para acabar con una parte del cartel que desobedeció el negocio, que se utilice después a la FAES como fueron utilizadas en el año 2015 para salir de parte de la estructura paramilitar y entregarle después esa estructura paramilitar al ELN, como bien lo señala un artículo del Espectador en esta semana. Todo lo que estamos viendo es la continuidad de un proceso planteado para la disolución de naciones, gracias al socialismo, y que ha contado con el respaldo y la vestimenta democrática en mi país, gracias a una oposición que ha usado a la gente como le ha dado la gana y le ha hecho que voto a voto entregue democráticamente la República de Venezuela. Noel, para entender bien, o sea, las FARC, una parte pasa a ser políticamente correcta, gracias a Santos. Entonces, ellos serían una parte disidente de las FARC porque aparentemente son buenos, ¿no? Hasta ahí voy bien. Bueno, de acuerdo al planteamiento político y elegante, los disidentes son los que se quedaron en armas. Ah, bueno, entonces. Es importante, esto es muy importante para la gente que se quiera hacer toda la fantasía, vamos a ponerlo en los nombres principales del secretariado. Vamos a poner a Timochenko, vamos a poner a Iván Márquez, a Santrich, y el principal personaje que se empezó a sentar en La Habana, que es este alias Gentil Duarte. ¿Esos son disidentes? Este es el frente que es disidente de los disidentes. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Toditos se sentaron en La Habana, toditos. Toditos y fueron soltando cada una de las partes para irse encargando de cada una de las áreas que no querían soltar. Entonces, el primero que se para de la mesa de La Habana fue el que fue más proclive hacia la pacificación y los acuerdos, alias Gentil Duarte. Entonces, el primero que se queda con el primer grupo de disidentes a dirigir, por órdenes del secretariado, la escritura que quedaba en La Habana. Después son llevados hasta el Senado personajes como Santrich, Iván Márquez y Timochenko. Santrich, por supuesto, se le vieron las patas metidas en el negocio de narcotráfico, toneladas y toneladas, seguía traficando después de que dijo que nunca lo había hecho ni lo volvería a hacer. En ese momento, por supuesto, Iván Márquez y Santrich se refugian con Maduro y la FARC vuelve a lo suyo, pero desde el territorio venezolano. El problema se les complica porque ya Chávez había hecho otros negocios con la LLN y ya la LLN tenía mucha más presencia. Entonces, así se van repartiendo Venezuela, no solo en la PURE. Lo que sucede en el Estado de Bolívar es una cosa impresionante. La realidad que vive Tachira es una cosa espantosa. Lo que sucede en toda la sierra, en toda la Guajira, es algo inconcebible. Lo que se vive en Marinas. Lo que nosotros vivimos en Venezuela es la pérdida de la soberanía en todo sentido. En todo sentido. Este Estado fallido, este Estado forajido, esta cosa morfa a la que ha convertido el chavismo a Venezuela hace posible todo este tipo de realidades. Y vuelvo a repetirlo, se logró de manera democrática y electoral gracias a una gran partida de responsables que se niegan a despertar. Noel, entonces, las FARC tienen una disidencia que a su vez tiene disidentes. ¿Dónde...? Perdona, perdona, Jenny, pero es que me vuelve a... Esas son como las distinciones del chavismo, ¿no? El chavismo originario, el chavismo madurista, el narcochavismo, el castrismo chavista, la mutua. Todo es lo mismo. Entonces, ¿dónde entra el cártel de los soles? ¿Tiene algo que ver acá? Mira, hace años, cada vez que caía... Yo lo puse en un tuit. Hace años yo explicaba que cada vez que caía un capo del narcotráfico era una nueva ruta para el cartel de los soles. El cartel se hace fuerte. Gracias a una estructura ya montada que tenía caminos del pueblo de Venezuela. Caminos facilitados desde el principio por el gobierno de Chávez. Pero entonces, precisamente al facilitar los caminos, entendías cómo funcionaba, entendías cómo era el negocio, quién surtía, cómo despachabas, qué rutas usar, cómo era la negociación, cuáles eran las necesidades después para el retorno y lavar. Después fuiste saliendo, aquí hubo cualquier cantidad de grandes capturas del capo y era simplemente una nueva ruta para el cartel. El cartel se queda con esta parte del tráfico, pero no con la producción. La producción sigue siendo, en Colombia, controlada por la FARC y el ELN y toda esa estructura. Entonces, hoy más controlada por los carteles mexicanos que otros. Pero, y por cierto, carteles mexicanos. Tenemos que volver a Fros de San Pablo. Bueno, en cada uno de estos puntos siempre tienen el mismo denominador común y estamos viviendo esta desgracia que es simplemente lo mismo. Y es lo mismo que se planteó Fidel y Lula da Silva en 1989 con el nacimiento del Foro de San Pablo. La unión de los partidos de izquierda con la estructura narcoterrorista de la guerrilla colombiana. ¿Y el ELN qué tiene que ver? ¿Puede entrar en conflicto también con toda esta gente? Sí, ya lo han estado. Más bien, el ELN se retiró un momentico de la zona mientras negociaba con el gobierno si aceptaba ser usado por el gobierno para que fuese hacia, en contra de este sector de la FARC, mientras el otro sector de la FARC esperaba que el gobierno accionara de manera institucional. Y así estaba toda una sola cochinada. Al final es importante que se entienda. Es un problema interno dentro del cartel. No tiene nada que ver con la dirección política que busca. La dirección política siempre es la misma. Destruir. Te pregunté del cartel de los soles porque Duque dice que el conflicto es entre el cartel de los soles y las disidencias de la FARC. Por eso me extrañó que solo lo circunscriba a eso. Ya terminará Duque pronto de hacer el ridículo. Sí, pero la que se viene va a ser peor. Mucho, mucho peor. Colombia tiene que entender que tiene una trampa jaula montada realmente. En Perú también, la candidata presidencial peruana Verónica Mendoza afirmó este viernes que un eventual gobierno suyo reconocerá a Nicolás Maduro como interlocutor para solucionar la crisis política en Venezuela porque el grupo de Lima no ha sido eficaz. Eso tiene dos vías. La primera, lo que por supuesto que es la validación de la estructura de Maduro como representante de Venezuela por parte de esta candidata y la segunda es la candidata diciéndole a Maduro envíame cheques para la campaña, vale. Yo estoy contigo. Ah, sí, se me había olvidado ese punto tan importante. No, eso fue torpeza mía, no me di cuenta. Bueno, creo que hay muchos que están haciendo esa campañita de esperar el cheque y no solo en Perú, sino en varios países. En muchos países, en muchos países y sin contar con las elecciones controladas como las de Nicaragua. Entonces lo que estamos viendo es simplemente como el foro de Sopado como grupo de Puebla vuelve a circular una serie de ejercicios que simplemente acaban naciones. Vuelve a colocar fichas en procesos en el ejercicio frontal, en el ejercicio de vitrina del poder. Porque es importante entender cuando un proceso revolucionario fue penetrando la estructura de un país va penetrando de las millonadas formas y una de las partes que más busca tomar es la estructura judicial, la estructura jurídica. En esa estructura jurídica, más allá de la estructura de los medios de comunicación y el control de la política pública, más allá del increíble daño que hacen desde la estructura académica y el proceso de adoctrinamiento a todas las edades de un país, al tener la estructura jurídica, al tener su ficha dentro de ese aparato, ya se hace imposible cualquier ejecución de absolutamente nada dentro del marco de cualquiera de las constituciones que quieran apelar. Al estar la estructura revolucionaria controlando, haciendo un balance, dentro de la estructura jurídica, olvídense del juego democrático. Sí, juego democrático es algo que por ahora no va.